ay dios miño tengo una re idea boludo si vas a hacer el show de que tu papá murió de un palo bueno no sabes los detalles del show pero al día siguiente viste el mensaje que le manda a la soria que oh no no lo juegas aani porque se muere papá o algo así y después al día siguiente le marco ese mensaje y le envío el audio de troleado puto a concha estoy viendo un directo y lo puse en pausa como un mogodown que pasa amigo bueno listo bueno 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 bueno